Era que empecé a escuchar a una, a otra, a otra, a otra, digo, uy, uy, que sentía como un eco en mi cabeza, digo, bueno, que me resuena esta historia un montón, pero no lo veía, hay que tenerlo un montón. Al principio necesitamos mucha comprensión, poco a poco se nos quita el miedo, me cambia la cara, me cambia el cuerpo, me siento útil, me siento valiosa, me salen rastas, pincel, todo lo que me da adolescencia lo tengo ahora, ¿eh? Los viajes que no me pega el instituto me los pego ahora, digo, más que estoy viendo mi segunda adolescencia, ¿eh? Maravilloso, vamos, como tengo un Antonio que me diga lo que tengo que hacer. Cuando Lolo se enrae y dime quiera, aparece mi vida el Lolo. Lolo, Lolo está aquí de espalda, esta es la parte que más le gusta a la gente, el efecto sobre el que se pone. Digo, esta es mi expareja, Lolo, al que yo maltraté. Pero la gente, ¿eh? Vamos a explicar qué pasa con Lolo. Rapidito, eh, que ya vamos a acabar. Lolo es mi amigo, como ven y está en la foto, Lolo venía conmigo a mis primeros talleres como colegas y ahí llega un momento del proceso personal que me dice una noche tía. Yo creo que ya están listas para escuchar esto porque ya no me aguanto más. Pero es que llevo tres años que he ido a por ti. Y digo, uy, Lolo, que me ha hecho un... Me ha hecho una porquilla y... Es raro, trompo. Somos amigos. Lolo esperó tres años a decirme que yo le molaba. Yo no sé si Antonio me la esperaba tres años. Lo dejo a su cliente. Tengo un poco de cague en empezar una relación. Más que nada dice, no sé, yo lo sé, yo lo sé. Y yo sé que soy un tío. Y yo de esos temas no tengo ni cuenta. Pero yo sé que estoy aquí. Pero yo paso a ser como Antonio. Y digo, venga, vale. Pues ya está, pues venga. Pues ya. Vamos. Pero estuvimos seis meses, tío, que no discutíamos nunca. Era yo la que le decía. Lolo, ¿no te importa que me pongas estas camisetas? No, no sé, estás preciosa. Estás enfadada. Así es. Lolo, ¿a ti no te importa que me pongas estas faldas? Pues se le queda súper bonita. Lolo, estoy aquí con mis amigas. Yo sé que hemos quedado a las ocho, pero es que tengo una amiga que tiene un problemilla, que está un poquillo de rayada. ¿A ti te importa? No, me ha dicho que yo no soy tu padre. Lolo, ¿tás enfadada, o no? Estás enfadada, estás enfadada, estás enfadada. Pero yo me voy a decir, no vengas, cariño, quédate con tu amiga. Quiero que estás enfadada. Que estás enfadada, voy a buscarte. Quiero que no, que no. Bueno, otra vez, pasan seis meses, pasan un montón de cosas que yo le pregunto. Soy la que le digo, ¿tás enfadada? Pues no discutimos nunca, tío. Y yo empiezo como a sentirme raro. Digo, este tío, este tío me va a estar pegando. Este está con otra. Sin discutir, sin nada, todas las que cojo yo. Y le digo, Lolo, ¿dónde estás, cariño? Ah, pues yo te di con Juan, aquí en Lavapiesi. ¿Tienes que Lavapiesi? Con Juan, que va detrás mí, así. Y tira, y tira. No te enfadas, de verdad. Tío, 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 chatas las velas. ¿Tienes que me ha hecho los de empadas? Nada, nada. ¿Y sabes lo que me pasó, tío? Que como con Lolo nunca discutíamos, todo era maravilloso, estupendo. Y me dice, pero tú quieras, cariño. Lo que tú quieras. A mí lo que tú quieras, ya también me... Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Me despertó una cosa que me dejó Antonio. Antonio me dejó muchos traumas, que por cierto ya he superado, que lo que lo estáis viendo. El silencio no. El silencio yo me llevo mal. Y digo, mi chico de silencio, cuando estás caminado, vete a la casa. A mí no te quedes callado, vete tú, te da... El callado yo no puedo. ¿Sabes lo que me dejó Antonio? Un regalo muy bueno. Me dejó una semilla. Que crecía en mí. Qué bueno esto del teatro, Diego. Es que es bueno el teatro, porque este es bueno. Me dejó la esencia de Antoñita. Ya te digo. Si sale con los Lolo, claro. Ahora voy a decir todos que soy Lolo, claro. Lolo, llevo quince minutos esperándote. ¿Tú crees que tengo todo el puto día para que me traiga el CD que te he pedido, tío? Que me estás comprando un regalo que yo no quiero en la caña. Y el otro. Me cuelga y llega. A verme a la rara de trabajar en Radio Vallecas. ¿Qué te pasa, nena? A mí, a mí no me pasa nada. ¿Tú sabes lo que me has hecho? Igual que el Antonio. ¿Tú sabes lo que me has hecho, tío? Tú verás, tú verás. Tú verás lo que está aquí quince minutos esperando. Vamos, que es muy fuerte. Y el otro. Bueno, pues me voy y mañana nos vemos. Porque yo encima te vas, ¿no? Encima te vas, ¿no? Y te vas y te ríes. Ya te vale. Y el otro. Bueno, me voy que hay que ir morida. Me voy ahí tranquilamente. ¿Sabes? Y yo encima te da. Empiezo a empujar. Lo eres una mierda. Lo eres un gilipollas. No vales para nada. Le cojo el móvil. Se lo tiro contra la pared. Al segundo show de estos problemas de Lolo, Lolo me dejó. Lolo no va a esperar. Que Antonita cambie. Lolo no ha ido a terapia porque se sentía un hombre maltratado. Lolo no ha tenido problemas otra vez para volver a tener pareja. Lolo hoy en día, por ejemplo, es el mejor amigo. De hecho, ya quedé con él. Con Antonio nunca va a poder quedar. No sé si viene la diferencia. ¿Verdad? Es más, ¿Lolo sabe lo que me dijo ayer? A ver, estoy dando mucha vuelta a la cabeza. El año pasado he pedido tu taller en Vallecas a este año. Y yo creo que yo a la Antonita esa te la desperté un poquito, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, hombre, tía, es que yo era un pasota. O sea, yo te amaba, pero que era tan pasota, hija. Haz lo que tú quieras, cariño. Lo que tú quieras, cariño. Que es que de verdad, es que... Digo, Lolo, vente conmigo a los talleres, hijo. Es mucho mi manera de verlo, vamos. Y ahora te dieron la suerte a mis deseos. Esa es la bella de mi vida. Estoy con Iván, mi pareja, que es salvadoreño. Estaba un día en un taller de estos que le llaman a los del PNB joven en Alto Río, que son pandilleros. Y me dice uno, que son las hostias, me encanta, te tiene unas reflexiones. Dice, señor, ¿ustedes ya no creen en amor, va? Ni mierda. Usted ya ni mierda, ni amor, le gustan las mujeres. Digo, no, 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 si este es mi chico, porque no presenté a mi chico. Ese es su chico. Vale, verga, señor, pero si tiene el pelo largo, ¿por qué mi chico tiene la...? Usted le va al revés, va, señor. Usted lleva los pantalones. Digo, sus pantalones, la parada, la farda, suje talón. No, usted le va al revés, usted es la que... Digo, no, hijo, no. Y dice mi chico, no, pasa que nosotros lo de la media naranja ya no lo tragamos, porque tú cuando juntas media más media, sale una. Lo que te han hecho toda la vida. Toda la vida es... Como el amor se trata de... De privilio, ¿no? ¿Cuánto zumo sale con una naranja? Un poco. Eso. Y como el amor también se saborea, se lo bebe. Y por eso la gente dice, no, si el amor al principio es muy bonito, pero luego ya no... Y le ponen a estar en el fuego. Se ha acabado. Si en lugar de amarnos desde la mitad de la naranja, amáramos, verde, yo soy... Como yo que la tenéis soy histérica, me cojo mi peso, ¿eh? Bueno, son 32 kilos de naranja, soy yo ahora mismo. Mi chico anda por los 80. Nos juntamos. Y una vez la panza de zumo que nos dan. Bueno, cuando se acaban, reinventamos otro. ¿Ustedes creen que para nosotros es fácil? Para nada, porque no hay. Ni película, ni libro, ni que hablen de otro amor. Algunos libros hay, algunas cosillas. Pero, coño, ¿cómo salen los fantasmas, eh? ¿Cómo salen los fantasmas míos? De Pamela, de Antonita, el otro con sus rollos ahí que se pone. Que tía, veo por ahí a Antonio, veo a Lolo, luego a mi padrastro, veo las mismas cosas, vemos las cosas flipadas y le damos a todo mundo que no salen los fantasmas. A veces se los ponen enfrente, nena, y no veas cómo lo pasamos, ¿eh? Pero es muy bonito. Llevamos cuatro años juntos. Y es más, queremos hacer política con nuestro amor contándole un poco al mundo que se puede tener otra relación. Que no es... Aunque no vean, ¿eh? Porque a mi primo para bajar de ahí pues está acostando... Es si esta se echa después de comer por él. Y yo duerme, cariño, y tú ves que yo no puedo dormir. Y dice, pero yo vengo conmigo, y yo, que no puedo, no puedo. Y otro ritmo, es más... Y yo, europea. Y yo, para, para, que no puedo, no puedo. Mujeres europeas. Le he pegado mucho la chapa ahí, ¿no? No.